Bueno, estamos acá en Caquetá, viendo pues los huariques al estilo mistura, esto no es mistura, sino se llama misiura. Ay, qué lindo, qué lindo, he visto gente del África que viene a darme un beso, qué lindo para que vea gente de otro país. ¿Qué tal, hermano? Mira, la gente sale por pedazos a la calle, estamos hoy día, vamos a ver, vamos a saborear, por ejemplo, el señor lleva su bolso para poder comer. Vamos a ver lo más rico que se come en la calle. Vamos por acá. Bueno, ya hemos probado con dos hujitas, hemos comido un rico hígado con su hujita, lo natural, pues, ¿no? Bonito, con dos soles. Pero marca allá, marca allá. Allá mira, mira, mira. ¡Ah, la bestia! Allá vemos la competencia, la competencia. Buenas. ¿Cómo está mi hermano? ¿Cómo se está alimentando? ¿Se está alimentando por última vez? No, no, ¿qué tal, cómo está? Está riquísimo. Este es mejor que un restaurante, ¿sí o no? ¿Cuánto le cuesta? Con tres soles. Con tres soles, señora. ¿Cómo está, madrecita linda? Un saludo a las cámaras, por favor. Hola, ¿cómo está? Qué rico, qué rico. ¿Qué es lo que venden? Hígado frito. ¿Me puede dar a probar, por favor? Claro, por supuesto. A ver, vamos a ver, señores, de la mano de ella. Ella nos paga un sol por la publicidad, pero acá se le hace gratis porque somos el canal del pueblo, ¿sí o no, señora? Claro. Ella me va a dar de probar. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama, señora? Marcelina Palomino. Más. ¿Cómo se llama? Marcelina Palomino. ¡Ay, qué horrible! ¡Ay! ¡Nombre de molientera! ¡Ah! ¡Qué bonito, Marcelina! Soltera. ¿Soltera o casada? Soltera. ¿Casada? ¿Cuántos hijos? Tres. ¿El marido en qué trabaja? Es el que mata los pollos para los hígados. ¡Cómetelo! Vamos a ver, vamos a ver. La señora Metam, vamos a probar. Vamos a probar. ¡Qué de calidad, señor! Solamente con tres solcitos. Señora, ¿cuánto cuesta? Tres soles. Tres soles. Con tres soles, ¿cómo te alimenta? Señora, dígale, ¿dónde queda el puesto para que la gente venga, madre? Acá en Caquetá. En Caquetá. ¡Qué bonito! Señora, ¿cuántos platos diarios se venden? Ah, 180. ¡180 platos diarios! Señora, ¿y qué hace toda la plata? Gana nada más que me eche. ¿Ah? Gana nada más que yo. Oye, gana más que yo. ¿180? ¡Beso! ¡Beso! ¡No, no! ¿Cómo le voy a dar un beso? Oye, es casada. ¿Cómo le voy a dar un beso? ¡Beso! Puta, que eres malo, carajo. Puta, que... ¡Ay, no, no! ¡Qué bonacas! Seguimos recorriendo los guariques, las cosas ricas, o sea, las cosas ricas que se comen en la calle, ¿no? La gente trabajadora, la gente del pueblo, acá es donde se alimenta, acá es donde... Madrecita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¡Está bien! ¡Ah! ¡Ay, mira, ve! Acá tenemos el rico chicharrón, señores, chicharrón del bueno. Este es papa natural. Madrecita, ¿cuánto cuesta el plato? ¡Tres soles! ¡Seis soles! ¿Con seis, cuánto? ¡Tres! ¡Tres soles! ¿Cuánto tiempo? Yo, acá yo caquita trabajo 25 años. 25 años, señores, trabajando acá en Caquetá, vendiendo el plato a tres soles de chicharrones. Antiguamente, ¿a cómo lo vendías? ¿A cómo? En tus tiempos. Antes vendíamos los dos soles. Dice que lo vendía, no lo vendía, lo regalaba. Ella ha vendido en el tiempo de Atahualpa. ¿No, señora? Ella conoce el mal muerto antes que se enferme. Diga, vengan a comer el rico chanchito de la tía Lucy. Uno, dos, tres. ¡Va! Vengan a comer el rico chanchito de la tía Lucy Uno, dos, tres, va Vengan a comer El rico chanchito de la tía Lucy El rico chanchito de la tía Lucy A ver, diga Qué bien Fueron unas palabras emocionantes Bueno, ah, 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 no, no, no Ahora pasamos la parte más seria ¿Quién de ustedes a veces se ha tirado una huasquita? Ha estado tomando con los amigos Con tu enamorada, con tu amante Aunque ya no se le dice amante Se le dice ayudante matrimonial Se están robando las cosas Ah, no, ahí está, señores No te digo, aquí en la calle existe de todo, hermano Acá llegamos al rico ¿Cómo está, papito lindo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Del cementerio ¿De qué nicho vienes? De la 58 Este es de la 59 Oye, este se ha levantado, pero no asustado Qué lindo Vende, mírame, a mí te vas a asustar más Muchachos, cuídense, ah Qué lindo Ahí está, una foto, una foto Ahí, una foto Ahí, ahí, toma Cochiná, no sirve ¿Cómo está, mamita linda? Un gusto verte, caramba Mujer trabajadora, luchadora Estas son las mujeres peruanas ¿De qué parte vienes, amiga? De Comas De Comas Acá en Caquetá, pero de qué provincia eres De Guánuco De Guánuco Un abrazo, pacachay Un abrazo Madre, ¿qué es lo que vendes acá? El combinadito Ceviche Ceviche A ver, vende a las cámaras, vende ¿Cómo le venderías a la gente que venga a consumir más del rico ceviche? ¿Cómo se llama esta cevichería? El ceviche de pata de cuy Ceviche de patita de cuy, ¿no? Por el tamaño, dice Señora, ¿cuánto cuesta el plato? Hay de tres, de cuatro, de cinco Hay de tres, de cuatro, de cinco Una cevichería, ¿vale? ¿Tiene ceviche de conchas negras? Sí, sí, sí Ahí está Se me ha terminado Con, con yapas ¿Qué es lo que desea, amiga? Está rico Está rico, vamos a comer por ahí ¿Qué tal? ¿Cómo está el cevichito? ¿Está rico? ¿Con cuánto te estás alimentando? Con cuatro soles Con cuatro luquitas Si tú te fueras a una cevichería, ¿cuánto cuesta? Sí, veinte ¿Sí o no? Y su chela Acá toma tu refresco y te alimenta mejor Hoy día has salido con el novio No, mi hijo ¿A tu hijo? ¿Cómo estás hoy, hermano? Soy tu papá ¿Cuál es su nombre? Olivia Martel Olivia, esposa de Popeye Olivia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, tranquilo, gracias Qué lindo Perfecto ¿Cuánto cuesta eso? Tres soles Con tres lucas, mira cómo te alimentan acá Acá te sacan la resaca, hermano Solamente con tres solitos Porque acá estamos en los guariques Vamos a probar, vamos a ver Come, come Tú eres el primero en morir Señora, ¿dónde estás ubicado para que venga la gente a comer el rico ceviche? ¿Dónde estás ubicado? Acá mismo Vamos solamente Acá Acá mismo ¿A dónde? ¿A dónde? Acá adentro vive la señora Mercado Caquetá 425 Mercado Caquetá 425 Vengan a comer ¿Cómo se llama la cevichería? Ahí dice Cevichería Ay, mi potito Ya saben, los esperamos ¿Qué tal, mami? Qué lindo Mujeres trabajadoras acá Está vendiendo el huevito ¿Cómo se llama este huevo, señora? El huevo de codorniz Es un huevo que sirve para qué? Que qué es lo que cura Para los huesos Fortalece los huesos para personas que tengan con gastritis ¿No? ¿Qué más? ¿Para qué más sirve el huevo? Para los niños, para la inteligencia Para inteligencia Para que sus niños sean como Toledo y Fujimori y Alán García ¿Está trabajando con la bebé? Qué lindo, señora ¿Cómo cuesta el huevo? Un sol Un sol ¿Y uno cuánto vende? Un sol A ver, vamos a ver Deme uno para probar, por favor ¿Cuántos huevos vende? 500 500 huevos vende al día Con razón hay más mujeres que hombres 500 huevos vende al día Yo no sé si tengo Así me quiero conseguir una mujer yo Pero con mis huevos no te metas Ay, yo soy venezolana, quiero salir a la tele Hola ¿Quieres salir? Ven hijita, ven ¿Quieres salir? Dame un beso Dame un beso